Un simulacro, pitido inicial, Sergi Panadero arranca, pasa de Italia también con poco peligro, intentaba entrar en velocidad Federico Ambrosio, no causaba mucho peligro, Ferran Fon, el jugador esportinguista, le manda pica, el primero del partido, el primero es para la selección española, es para los de Guillem Cabezdañ, reclaman los jugadores. Vemos en la repetición como levantaba, se le iba la pelota alta, y es lo que reclaman los jugadores italianos. ¿Quién ejecuta con más suerte hoy? Giulio, tiene el primer gancho, segundo gancho, gol, ha marcado Italia, han puesto Giulio Cocco, España 1, Italia 1. Que la pelota entre en su meta, Giulio Cocco, le vemos arrancando la pelota, manazaba con el chute, primer gancho, levanta, pica, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, esto no es un jugador. Esto es la selección italiana que parecía estar en horas bajas tras la derrota de ayer contra Francia, pero está demostrando que no. Ricardo Ñanta bajo palo, ya no puede fallar. Ferranfón, el chute de Ferranfón, la taja el portero. El chute de Carvalheira, al palo, que mala suerte ha tenido César. La misma historia, la forma en la que ha marcado los dos goles Italia, de falta directa, Giulio Cocco, que podría marcar su cuarto gol, igualando a Carlo Di Benedetto, en este caso en el palmarés. En cara, primer gancho, segundo gancho, gol. Ha marcado Giulio Cocco, hat-trick personal en España 1. Una Italia, blante, Ricardo Ñata al portero del fuerte. El chute de Vargalló, la para Ricardo Ñat, que maestría bajo palos. Vemos la repetición, además lo que es la decimosexta falta de los italianos. 11, lleva España. 18 minutos 45 segundos para que concluya el primer partido de la segunda jornada. ¡Gol! ¡Gol! Ha marcado el tercer goles. Le viene de familia lo de ser una estrella. Y lo ha demostrado recortando distancias en el marcador. Tercer gol en esta competición. La magia de Alavarte es capaz de frustrar la de Ricardo Ñata. Preparado, con poca carrerilla. ¡El arrastre! No se lo esperó Ricardo Ñata. Rápidamente, Rasita, por en medio, por donde nadie lo hace. Italia 3, España 3. Rasita y pegada al palo, como nadie lo hace. Carballeira de nuevo para Pau, jugando en la media pista española. Cruzando la media pista en este momento. El pase para Ignacio Alavar, dejando el espacio, acercándose cada vez más el combinado español. ¡A la meta! ¡Gol! Vuelve a estar por delante, casi desde el comienzo del partido. El gol de cuchara de Pauet y Vargas Lló, el capit... Alessandro Verona, el chute de Verona, golpeándose de César Carballeira, lo que celebra el banquillo español. El gol, el que va pasando el tiempo. Verona, por detrás de portería... ¡Gol! Gol de Federico Ambrosio, lo marca el jugador. Empate al marcador, empate a cuatro. ¡Qué auténtico partidazo! Italia 4, España 4. ¡Cuatro! Pau Vargas Lló, Pau Vargas Lló que busca la cuchara. Frustrada la pelota para Italia. Un segundo final del partido. Cuatro a cuatro en el marcador. Empate, reparto de puntos. rappady EDV. ¡Gol de Methada! ¡Gol de Federico Ambrosio, Goliad! ¡Gol de Federico Ambrosio, Goliad! Un segundo final del partido.